El proyecto de remodelación del edificio que tendrá el Laboratorio de Innovación Comunitaria Municipal de Pérez Celedón ya se terminó. Esta infraestructura se encuentra a la par del vacunatorio en San Isidro de El General. Sin embargo, será hasta enero de 2025 que empiece a funcionar en este lugar, porque se trabaja en el proceso para la contratación de la seguridad privada 24-7, debido al equipo de alto valor que se tiene que trasladar en este lugar. El Laboratorio de Innovación, las nuevas instalaciones que quedaron muy lindas y que va a ser para el uso de la población de nuestro cantón, estamos a la espera de recursos en el presupuesto extraordinario 2025 para la contratación de la vigilancia. ¿2024? No, 2025. ¿Por qué? Porque no podemos trasladar equipos con tanto valor y que han entrado como donación, llevarlo a una infraestructura que no cumpla con las normas básicas de seguridad. Entonces, ya tiene verjas y todo, pero la zona y todo preferimos tener seguridad privada. Vamos a tener la seguridad privada, Dios mediante, 24-7. Entonces, tanto el equipo, las instalaciones, los funcionarios y los usuarios van a tener seguridad privada. ¿Para qué? Para que estén tranquilos y resguardados tanto la integridad física como los insumos y los materiales que ahí vamos a tener. En este espacio se invirtieron alrededor de 50 millones de colones. Bueno, la seguridad, usted sabe que todo proceso de compra ante el SICOP lleva mínimo dos meses, pero la inauguración sí puede andar por ahí de febrero o marzo, porque sí, lo que necesitamos es la seguridad para garantizar que la gente esté protegida, ¿verdad? Y los equipos. ¿Cuánto fue la inversión que se hizo? 50 millones de colones fue la, bueno, 40 y… le faltaron como 400 mil colones, ajá, alrededor de 50. ¿Qué se hizo ahí, patria? ¿Qué se hizo? Se mejoró toda la infraestructura, se subieron los cielos rasos, se puso cielo raso, se ampliaron, se quitaron paredes, se pusieron aires acondicionados, que donde estamos no, es una área, en metros cuadrados no recuerdo cuánto es la distancia, pero es mucho más amplia que el espacio donde están las computadoras, mejorar iluminación, entonces ya es un espacio, una infraestructura más apta para los procesos de formación que queremos impartir ahí. Este centro funciona actualmente en el complejo cultural y debido a la gran demanda que se tiene por parte de la población, es que se tomó la decisión de buscar un lugar más amplio y cómodo. En este laboratorio se impartirán cursos y talleres de alfabetización digital, tecnología e innovación. En un horario diurno se pretende recibir al menos 5.000 usuarios anuales. Cabe indicar que este proyecto es asesorado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para ofrecer un servicio municipal de calidad y acorde a las necesidades de los usuarios. Como una primera etapa del proyecto fue remodelar estas instalaciones. Posteriormente será el traslado de todo el equipo. Muchas son las personas beneficiadas con las diferentes actividades y cursos que se brindan por medio de este laboratorio.